Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice seleccione el antónimo de fácil. ¿Qué podemos entender por fácil? Fácil es algo sencillo, es algo simple quizás, es algo sin complicaciones, es algo claro, es algo entendible, ¿no? Entonces eso es lo que podemos entender por fácil. Por ejemplo, caminar es muy fácil, ¿no? Que lo hacemos de forma casi automática una vez que ya lo sabemos hacer. Entonces es fácil, ¿no? Caminar para las personas que ya estamos en edad que caminamos lo hacemos sin complicación, es muy entendible el proceso. Elemental también significa fácil, pero estamos buscando el antónimo. Algo factible es algo que se puede realizar con facilidad, ¿no? Estamos buscando el antónimo. Algo claro es algo fácil, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho en las expresiones más coloquiales, ¿no? ¿Quedó claro el trabajo? ¿O quedó clara la explicación del trabajo? Y dicen, sí, quedó clara. ¿Qué significa que quedó entendible, quedó sencillo, se entendió lo que se tiene que hacer? Alguien dócil es alguien que sigue órdenes o indicaciones, es alguien fácil de trabajar con alguien, ¿no? Es alguien fácil de coordinar. En cambio, algo oscuro es todo lo contrario a fácil. Lo oscuro sería lo no entendible, lo que no está claro, lo que es complejo, lo que está oculto incluso. Entonces, en este caso, viendo las alternativas que tenemos, oscuro sería el antónimo de fácil. Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.